Vamos a ver, el restaurador cocina, sabe muy bien las técnicas, pero siempre se busca cosas nuevas de materia prima. Da igual si es de pescado, si es de carne o si es de hortalizas o frutas. Y lo importante es que lo conoce, que lo puede probar en situ para que vea cómo está eso en situ. Porque si yo le digo, mira, yo tengo ahora tal cosa por teléfono, no le conoce ni le entiende, le entra por un oído y no voy a decir que sale por el otro. Le dice que, ah, sí, ah, y si tiene tiempo lo busca en internet, busca información, pero normalmente no es el caso porque tiene otras preocupaciones. Entonces es importante de que no tiene que ser que va a la finca, que va a unos buenos mercados o a los mercadillos, se encuentra muchísima variedad que no se encuentra en tiendas habituales. Entonces ahí pude preguntar y buscar sus variedades o sus productos, las que él cree que son convenientes. Gracias. 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 Gracias.